Tras meses de arduas negociaciones, la adhesión de Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, ya es un hecho. El país pasará a formar parte de la alianza militar más grande del planeta. Y es que para una nación históricamente neutral, que incluso se las arregló para escapar de los combates de la Segunda Guerra Mundial, esto significa un hito que no podría explicarse sin prestar atención a los hechos recientes en Ucrania. Es así que Suecia está en camino a convertirse en el 32º miembro de la OTAN. ¿Pero qué es exactamente lo que podría aportar a la alianza militar y que busca recibir? Suecia solicitó el ingreso a la OTAN junto a Finlandia en 2022, como directa consecuencia de la invasión de Ucrania desatada por Rusia ese mismo año, que derivó en una guerra aún sin desenlace a la vista. Ambos países, sin embargo, enfrentaron resistencia de parte de dos miembros de la OTAN, Turquía y Hungría, con los que han mantenido roces diplomáticos en el pasado. La adhesión de Finlandia se resolvió con relativa rapidez y el país ingresó en la alianza en 2023. Suecia aún sigue en proceso, pero tras llegar a un acuerdo y lograr la aprobación por abrumadora mayoría en el Parlamento de Hungría, el último obstáculo que quedaba. Se espera que el trámite avance sin grandes problemas. Y es que Suecia, de hecho, no ha peleado ninguna guerra desde 1814, cuando protagonizó un conflicto con Noruega, según información oficial del gobierno, y la neutralidad fue adoptada formalmente como política por el rey Gustav XIV en 1834. Pero nada de esto significa que Suecia no esté preparada para la guerra. Por el contrario, el país ha encarado siempre una neutralidad armada basada en una fuerte política de defensa nacional en Europa, que ha estado marcada por la guerra y el conflicto. Una muestra de ello es la industria nacional de armas sueca que produce sistemas avanzados como los cazas supersónicos Zab Gripen, los submarinos clase Gotland o los misiles antitanque Entlow, usados actualmente por Ucrania. Esta preparación militar histórica planteada como base de su neutralidad ha chocado ahora con la amenaza planteada por Rusia desde su invasión de Ucrania en febrero de 2022. Entonces, ¿qué aportaría la adhesión de Suecia a la OTAN en términos geográficos? La adhesión de Suecia convertiría en territorio de la OTAN todo el litoral del Mar Báltico, con la excepción de la costa rusa y su enclave de Kaliningrado. En caso de un ataque ruso, por ejemplo, los estados bálticos serían más fáciles de defender, las tropas y el equipamiento podrían llegar a Estonia, Letonia y Lituania mucho más fácilmente por barco a través de Suecia. La isla de Gotland también desempeña un papel importante. Y es que los expertos explican que con esta gran isla en medio del Mar Báltico, Suecia dispone de una base estratégica extremadamente favorable, pues desde allí puede controlar prácticamente todo el Mar Báltico. La situación geográfica del país es el punto decisivo por el que el ingreso de Suecia resultaría tan atractivo para la OTAN. Pero ¿cuál es el poder militar de Suecia y cómo se compara con los demás países de la OTAN? De acuerdo con el último reporte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, las Fuerzas Armadas de Suecia cuentan con un personal activo de 15.000 personas y una reserva estimada en otras 11.000. Suecia posee 212 aeronaves militares, entre las que se incluyen los Gripen, unos 120 tanques y un buen número de activos navales, incluyendo submarinos clase Gotland y corbetas. Aunque el grueso de sus 353 navíos son barcos de patrullaje, en 2023 Suecia tuvo un gasto militar de 9.217 millones de dólares, según las estimaciones del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Este gasto representa un 1,54% del PIB de Suecia, por lo que se encuentra por debajo del umbral del 2% acordado por los miembros de la OTAN y con el cual no todos los países cumplen. Entonces, ¿cuáles serían las mayores ventajas del ingreso en la OTAN para Suecia? Y es que un cambio crucial para Suecia tras ingresar en la OTAN se encuentra en el artículo número 5 del Tratado de la Alianza. Según este, un ataque armado contra un país de la OTAN se considera un ataque contra todos. La alianza militar se compromete a prestar asistencia en tal caso. Aparte de eso, los suecos serían entonces también miembros en pie de igualdad del Consejo de la OTAN, el principal órgano decisorio de la Alianza de Defensa, y tendrían allí derecho de veto, un derecho del que había hecho uso Turquía al bloquear la adhesión del país escandinavo. Entonces, ante un posible intento de Rusia por invadir o atacar territorio, Suecia contaría con el apoyo y protección de sus aliados. ¿Cómo crees que Rusia tome la adhesión de Suecia en la OTAN?